¿Cómo viviste el partido? Chocha emocionada, esperando el gol de Messi y aguante rojo también Bueno, ahí vemos un muñeco inmenso de la selección argentina que va a dar vuelta a la Plaza Belgrano lógicamente en este festejo de la Argentina tras el triunfo de Nigeria por dos tantos contra uno ¿De dónde son chicos? De acá nomás De acá, de Capital Sí, Capital ¿Cómo vivieron el partido? Sufrimos Como siempre sufrimos Bueno, somos argentinos sí, siempre sufrimos pero al final nos dio una alegría una paz Estamos acá contentos esperando el sábado a Francia que nos va a ganar Bien ¿Qué es lo que te gustó del partido? Todo Primero comenzamos bien Messi, todo enchufadísimo Después con ese penal que no fue penal ya nos bajó ya todo pero después el gol de rojo me devolvió Esa pelota y esa pelota que pegó en el travesé en el poste digo, en el tiro libre El tiro libre de Messi si no, ese era para gol pero no sabés cómo lo viví Súper positivo entramos por la ventana así que este mundial lo llevábamos este mundial es de Leo así que se viene para acá para la Argentina y a full alentar con los chicos el sábado a la mañana Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos a ganar que esta banda Quilomera no te deja no te deja de ganar no te deja no te deja de ganar Gracias.